Hola que tal mi gente estoy por aquí con otro nuevo vídeo pero antes le pido que me apoyen y se suscriban a mi canal mi gente en el día de hoy para los que son amantes a la serie de narcos traigo 10 series de narcos que son las más famosas en latinoamérica inicio con la viuda negra cuenta con dos temporadas y trata la vida de Griselda Blanco una mujer que dejó huellas en el mundo del narcotráfico y seguimos con el capo cuenta con tres temporadas y una cuarta ahí que estén veremos una serie llena de acción y de número 3 sin seno si hay paraíso cuenta con tres temporadas y una cuarta llamada al final del paraíso una serie bastante famosa buscada y también bastante buena y de número 4 el chapo cuenta con tres temporadas aquí veremos la vida de Joaquín Guzmán Luera uno de los criminales más infames del mundo y ahora le toca el turno a Pablo Escobar la vida de Pablo Escobar y todo lo vivido en Colombia durante su época etré a Goudal y ahora le toca la vida de Pablo Escobar